Inmobiliario Serena te invita a conocer Condominio Portal del Valle Si este año estás decidido a cumplir el sueño de la casa propia Inmobiliario Serena tiene para ti Condominio Portal del Valle ubicado a pocos minutos del centro de la Serena con salida directa al Valle del Elqui Portal del Valle cuenta con excelente conectividad a servicios y colegios El proyecto consta con 72 viviendas de gran arquitectura y moderno diseño Aprovecha durante julio 90 UF de descuento en unidades seleccionadas Actualmente el proyecto se encuentra en proceso de construcción y presenta un 82% de avance Visita las salas de venta y piloto en avenida Raúl Buitrán sin número en la Serena Más información en www.iserena.cl Vive tu proyecto Serena